Hola amigos, ¿qué tal? La popular criolla Lucía de la Cruz no dudó en mostrar su molestia y utilizó las redes sociales para arremeter contra Richard Swing. No vuelvas a poner mi nombre en tu boca. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. No se cayó nada. La cantante Lucía de la Cruz volvió a arremeter contra el conocido Richard Swing, quien aseguró que le mandará carta notarial a todos los que hayan hablado de él. Como se recuerda, el personaje recibió 175 mil soles por parte del Ministerio de Cultura por brindar charlas motivacionales. La criolla, por su parte, contó que le pagaban 2 mil soles o 3 mil cuando participaba en campañas políticas, por lo cual califica como insulto el contrato del mencionado artista. Antes de emitir su opinión sobre este tema, Lucía pidió disculpas a todo el público televidente por sus palabras. Asimismo, Lucía de la Cruz publicó en su cuenta oficial de Facebook un mensaje hacia Richard Swing, pidiéndole que no lo mencione nunca más. Mira Richard Cisneros o Richard Swing, a mí no me metas en tus huevadas, porque yo de ti ni siquiera me preocupo. Tú has tu mundo. No vuelvas a poner mi nombre en tu boca porque yo de ti ni siquiera me acuerdo ni me preocupo. Así es que te agradecería que quites mi nombre de tu boca, ¿me entiendes? Escribió. Hasta la criolla no quiso saber nada de Cisneros, que incluso le dijo que no la mencionara más. Cuando pensaba que más nadie podía estar en contra de él, llegó Lucía de la Cruz y lo hizo de la forma más épica. ¿Será que Richard Cisneros se quedó solo? ¿Crees que la investigación en su contra arroje la verdad de lo que pasó con ese dinero? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. No olvides suscribirte, darle like, compartir y recuerda, quédate en casa. Hasta la próxima.